Aún tendremos que esperar un poco para volver a ver al pueblo de Hawkins y sus pobladores. La tercera temporada de Stranger Things iniciará sus grabaciones a finales de abril de este año. Hasta el momento se sabe que tendrá 8 episodios confirmados. Pero la razón por la que estemos aquí es para saber cuáles serán los personajes que se integrarán en la tercera entrega. Pero primero, producción, pongan el intro. Para empezar, partamos por los nuevos personajes que aún no tienen actores para interpretarlos. Es decir, se sabe solo los nombres y algunas características. La producción de Stranger Things se encuentra en castings para la búsqueda de dos hombres y una mujer. Los nuevos personajes son los siguientes. Larry Klein. Este personaje será el alcalde de Hawkins. Sabemos que todo pueblo debe tener un líder quien lo dirija. Y como antes solo suponíamos que lo tenía, ahora lo veremos interactuar con los miembros del elenco. Algunas de sus características son político, embaucador o engañoso. Tiene una habilidad para convencer con la palabra por medio del engaño. También se sabe que será un hombre con iniciativa, pero solo si sus intereses están en medio o se ven afectados. ¿Acaso tendrá una aparición importante? Al estilo del investigador privado Murray Baumann. Aún no sabemos qué actor lo interpretará, pero seguro será una nueva revelación como ya nos tienen acostumbrados. El otro personaje se llama Bruce. Parece que los medios estarán más metidos en la trama, pues Bruce interpretará a un reportero de unos 50 años. Algunas de sus características son. Persona con sobrepeso que discrimina en base al sexo. Si eres mujer, probablemente no te agrade este personaje. Y también es alguien muy desordenado. Esta descripción me hace recordar a alguien que hace videos sobre youtubers. El siguiente personaje es una mujer. Se trata de Patricia Brown. Será una anciana de unos 70 años. Y según la descripción de su personaje, dará algunos consejos a los niños protagonistas. Que lo más seguro es que se sigan metiendo en más extraños problemas. Siempre tiene que haber una ancianita en el pueblo que te diga qué hacer. Y seguro que esconderá un oscuro secreto. Hay un personaje que no necesita a nadie quien lo interprete, pues ya tiene quien lo haga. Se trata de Robin. Una joven que tiene las siguientes características. Es alternativa. Sí, así le pusieron en la descripción del personaje. Vamos a decir que es única y diferente. Y también divertida. ¿Quién la interpretará? La actriz Maya Rey. ¿No la conocen? Es porque no dije sus apellidos. Ella es Maya Rey Thurman Hawk. Sí, así es. Hija de los actores Uma Thurman y Ethan Hawk. Maya tiene 19 años y será quien interprete a Robin. Algo que debo agregar sobre Robin es que será una joven aburrida de su trabajo que busca salir de la rutina. Pero va a recibir más de lo que tenía pensado cuando descubra un oscuro secreto en Hawkins. ¿Quizá un nuevo azotamentes? Seguro muchos ya ven a Robin como la nueva pareja de Steve. O tal vez quedaría mejor con Billy. Aunque él ya ha dejado claro que no le gustan las mujeres de su edad. La señora Willard tendrá que cuidarse más. Y como dato extra tenemos al personaje de Erika Sinclair. La pequeña hermana de Lucas. La cual se llevó muchos aplausos de los fans en la segunda temporada. Su personaje regresará en la tercera temporada. Pero no solo eso. Y es que ya no será solo un personaje secundario que apenas aparece 5 minutos en pantalla. Erika regresará y con amigos de su edad. Incluso tendrá una misión muy riesgosa para salvar a Hawkins de una nueva amenaza nunca antes vista. Y para finalizar, también ya se sabe que todos los actores de la primera y segunda temporada están confirmados. Así que no se alarmen si creían que alguno de sus personajes favoritos ya no iba a estar en esta tercera temporada. Otro dato pequeño para tranquilizar a los fans. Se ha confirmado también una cuarta temporada. Esto para descartar cualquier rumor que dice que los creadores, los hermanos Duffer, dejarían la serie después de la tercera temporada. Además, por entrevistas que les han hecho, sabemos que ellos tienen la idea de que la serie solo tenga 5 temporadas. No quieren cansar la trama y por lo tanto volverla una serie aburrida. Recordemos que la tercera entrega dará un salto temporal, situándonos en el buen año de 1985. ¿Alguien dijo referencia a volver al futuro? Puede ser. Pero mientras esperamos la serie solo nos queda comentar y opinar sobre lo que viene. Cuéntame, ¿qué opinas de este nuevo personaje llamado Robin? ¿Qué crees que pasará con ella? ¿Te gusta la idea de ver a Erika más tiempo en pantalla? No te olvides de seguirme en las redes sociales que están apareciendo. Los links están en la descripción del video. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen los videos directamente. Recuerda dejar tu extraño y misterioso like. ¿Tú has estado viendo? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita!